No, dan ganas de seguir escuchando. Lo que pasa es que ya Fabri están mandando seguramente mensajes desde su teléfono. ¡Hablen, hablen! Tiene razón. No, yo qué sé por qué. Porque nos pagan para hablar, no para escuchar la canción, profesor. Bueno, pero nosotros no debemos pensar en lo que nos pagan, sino en lo que nosotros damos a nuestros oyentes. Y que nos aplazar. Y capaz que si estábamos, si estuvieras en un auto, con un Omnibus, con ese día de lluvia afuera horrible, escuchar esta hermosa canción que habla de la lluvia, capaz que te hubiera gustado. Cristian Caries, ¿no? Sí, la triple con Cari. Y aparte en esta canción está junto a Emiliano Brancheri. Preciosa canción. No hay que mercantilizar todo, Nicolás. ¿Eh? No hay que mercantilizar. Yo no mercantilizo todo. En realidad todo está mercantilizado a pesar de mí. Es un materialista asqueroso. Toda la plata. Todo como que está. Ya llegó el primero que dice Charlie, el 2 de Sianco en el Temú. Bueno, nos vamos. No, pero no era para irnos. Será que capaz que podíamos seguir escuchándolo un poquito más, pero bueno, tal. ¿Cómo le va a llegar, Ian? ¿Cómo anda ahí, Turbide? Muy bien. Me acabo de cruzar con el plantel de Defensor Sporting, entero, en la calle Arenal Grande, esquina Lima. ¿Y qué es eso? El ómnibus para irse seguramente después de haber entrenado por el día de lluvia en ese local. Me crucé, le hice un finito demasiado fino a Anderson Duarte que me quedó mirando, a lo que hizo Rodríguez. ¿Me haces tocar a Anderson Duarte? No, no, lo llevo a tocar. Un atentado al futuro de la patria. Porque, ¿qué pasó? El ómnibus no estaba estacionado contra el cordón. No, me imagino. Estaba en segunda fila. En segunda fila porque estaba esperando que carguen. Y del otro lado, por Arenal Grande, también había autos estacionados. Entonces, el margen que quedaba para pasar ya era angosto. Y encima estaban entre el ómnibus y los autos, los jugadores cargando el ómnibus con los colchones. Entrando por el otro lado. Exacto. En vez de entrar por el lado, bueno, capaz que el problema tiene la puerta de ese lado. Sí. Y tuve que pasar bien despacito por al lado de todos los jugadores, que mañana vamos a estar... No, ya se toca a un jugador, por favor. Narrando, pero estas cosas pasan solo acá, ¿no? Obvio. Solo acá. Solo acá pasa que los jugadores tienen que cargar todo bien, pero... Bueno, pues eso es un gesto que... Todas sus cosas. Eso está bien. Tenés razón. Yo creo que igual es un gesto que los jugadores, los uruguayos hacen eso. Los jugadores uruguayos, de hecho, hasta los de la selección, ¿te acuerdas? O sea, quiero que se entienda, ¿no? No es que está mal. El hecho es que un jugador profesional, que el otro día tiene un partido, capaz que no es como la tarea, pobre que tiene. No, capaz que los europeos ni se cuestionan en cargar sus propias cosas porque tienen tres o cuatro que te llevan el bolsito. Pero a mí me gusta eso. Igual que el jugador tenga esa... Tienes folclores. Pero cruzármelos en el medio. Arenal del Grande y Lima. Antes de llegar a Lima. Para mí estaban comprando juguetes ahí en... ¿Viste dónde? En el barrio judío. Hay un supermercado bien a la esquina, de Arenal del Grande y Lima, y más hacia atrás, digamos, a mitad de cuadro, un poquito antes, estaban saliendo de ahí. Estoy medio perdido. Porque Arenal del Grande es una calle rara. Es rara. Atraviesa muchos mundos. Entonces, Lima está cerca del Palacio. Está entre el Palacio y el centro, Lima. Está a mitad de camino entre Mercedes, Uruguay y el Palacio. Sí, pero no ubico esa esquina. Es una esquina rara esa porque creo que es la única esquina en la que vos venís por Arenal del Grande y tienen preferencia los que vienen por Lima. Que en general vos cuando vas por Arenal del Grande tenés preferencia en todas y ahí tienen preferencia los que vienen por Lima porque es doble mano Lima. Sí, pero además porque es como una calle que te saca de varios lados. Hay una plaza por ahí, ¿no? Hay una cosa más. Sí, es un lugar. Cerca la Conaprole. Es bastante cerca que está en Nueva York, pero no por Arenal del Grande, sino por Magallanes. ¿No está en Arenal del Grande y Nueva York? Claro. No, en Arenal del Grande no. La Conaprole está por Magallanes o por Minas. Hay un súper ahí. Ahí hay un súper. Claro. En la esquina tenés un súper y vos venís por Arenal del Grande y haces como una pequeña curva que después... Exacto. Un par de cuadras después de Lima hace la curva que agarra Miguelete. Vos sabés que yo, esto que les voy a contar, no tiene ningún valor, pero bueno, se los voy a contar igual. Alguna vez me había pergeñado una idea y era de que para lograr el compromiso y la comprensión de los jugadores de su integración a un plantel, cada jugador debería ser dueño de su pelota, de su equipo y hacerse responsable de él. Nada de eso, de patear la pelota y tirarla a cualquier lado y después dejarla allá. No, es tu pelota, la tenés que tener siempre, la tenés que cuidar. No sé, se me había ocurrido una serie de cosas que para... Nunca lo llevé a la práctica porque no tuve cómo ni por qué, pero me pareció que estaba bueno que se hicieran responsables. Desde, ¿no? Todo lo contrario a lo que vos decís que puede ser el fútbol profesional. O sea, sentirse parte de ese complejo que es el equipo que no son solo los jugadores. Claro. Ah, es el utilero, es el masajista, agarrarle el botiquín al masajista y ayudarlo a cargar. Claro, pero por eso lo aclará, digo, porque es más algo que pasa acá, o sea, en otros países es impensado ni siquiera que, creo que a Gata llevan sus botineras. Recuerdo algo raro que pasaba en el Barcelona cuando estaban... ¿Botineras siguen existiendo? ¿Las botineras? Sí, sí, claro. Los zapatos. Me dice Manu que estamos en YouTube. Manu, algo raro que veías en el Barcelona muchas veces cuando estaba Suárez y Messi, que ellos formaban parte de ese, como dice el profe, de ese complejo entramado y tenían como gestos de llevar sus propias cosas, de cargar con su mochila, su botinera, sus materiales, que eso se contagiaba después para otros jugadores porque lo hacían los juveniles, que hacían los referentes. Entonces, cuando algo lo hace un referente, siempre es mucho más probable que se masifique hacia el resto del plantel que cuando lo hace alguien que no es referente. De hecho, hay una de las hipótesis del grupo, que seguro el profe sabe más, esa cuestión de que los grupos muchas veces se moldean en función de cómo es el referente del grupo. O sea, la estética, ética del grupo la moldea el referente. Bueno, pero acá lo veíamos, con la selección, claro. O sea, el vínculo que tenían todos los jugadores con utileros, cocineras, toda la parte más de logística de la selección, no la veías en otros lados. Totalmente. Fue un sello distintivo del proceso de Tabárez. Sí, claro. Con los jugadores que se adhirieron a eso, ¿no? Claro. Y con una cosa que fue muy interesante, que espero que no se pierda, que fue una especie de proceso de continuidad, de renovación constante, pero donde, entre otras cosas, los capitanes se fueron transfiriendo la responsabilidad y ese valor del grupo, ¿no? Sí. Lugano a Godín. Godín, después Suárez y Cavani, que asumieron un poco el rol. Sí, antes de ellos, Paolo Montero a Lugano. Paolo antes de Tabárez, incluso. Antes de Tabárez, incluso, que era el capitán de la selección. Y yo lo recuerdo decir que la selección ya tiene capitán, refiriéndose a Lugano. A esa transferencia casi natural que se dio, ¿no? Sí. Que en la época de Paolo, por más que las circunstancias no fueran garantizadas, como fueron muchos años después, sí es cierto que Paolo peleó mucho para que se diera lo que terminó dándose después cuando llegó Tabárez, ¿no? Sí, sí. Además, después, alguna vez él dijo que la gran virtud de Tabárez es que había logrado hacer una isla en el fútbol uruguayo. O sea, algo que no se correspondía con lo que es el fútbol uruguayo en general. Sí. Pero bueno, en fin. Sigan con el temón, dice Charlie del 2, profesor, hecha Fabri, Manu. ¿Cómo? Voy a decir. ¿Por qué? ¿Cómo le faltan al respecto a la triple Nelson, por favor? No, no, no fueron ellos. Fui yo el que dijo como está. Cancha de fútbol 5, ahí ahí, punto gol, dice, mirá. Ah, estarían ahí. Ah, capaz que fueron a esa cancha de... a una cancha de fútbol 5 a hacer... Para no ir hasta Pichincha, seguramente. No, y por la parte cerrado. Bueno, Pichincha tiene. Ah, tiene. Sí, tiene, sí. Porque, claro, iba más por el lado de que hoy hubo mucha tormenta eléctrica. Sí, pero capaz que era, porque el gimnasio de Jaime Zanin estaba ocupado y no ir hasta Pichincha, que es un lugar más cercano. Todas esas cosas que pasan dentro del fútbol, que a mí me encantan, conseguir el gimnasio, el tener que... Eso, resolver esos problemas. Eso fue lo que yo me vine pensando desde Arenal Grande y Lima hasta acá. Decir, ¿cómo terminaron acá? O sea, ¿cómo fue el proceso en el que se resuelve un problema, se resuelve otro, llaman por teléfono? ¿Quién se encarga de todo eso? Los jugadores esperando ahí, che, ¿a dónde tenemos que ir al final? Nos pasan a buscar... Todo eso que forma parte de nosotros. Sí, claro, había hecho un desarrollo... En una época de ellos se encargaba el profesor Lucas, el profe. El profe. En una época era... Centralizado en él. Sí, sí, ahora... No, ahora hay otros. Claro. Hay asistentes, sí. Digo, hay gerencias deportivas, entonces, el entrenador dice, vos, mañana, es un día de lluvia, necesitamos un espacio cerrado, que no sea muy lejano, porque si ir a Pichincha y volver, es una hora. Claro. Hasta ahora debe ser una hora ir hasta allá. Seguro. No, y aparte está la salida de la gente... Capaz, ¿qué más? Lío, aro, y la lluvia, y ahí... Bueno, está, tenemos un contacto con tal lado, para que sabemos que es bueno. Allá vamos, muchachos agarran las colchonetas. Cada uno con una colchoneta, sí, profe. Qué lindo todo. Y allá vamos, ¿no? Es lindo ese boludo. Claro que es lindo, sí, es precioso, sí. Pero está, llama la atención lo que... O sea, que en un fútbol profesional esas cosas pasan acá, pero no como algo negativo o positivo, pasan acá, no pasan en otros lados. Sí, sí, aparte es defensor, ¿no? Es más de la idiosincrasia rioplatense. Claro. Porque me imagino, no sé, un taller es haciendo lo mismo, ponele. Sí, yo igual creo, viste, que en Argentina puede ser que la cultura del jugador, como decís, sea esa. Pero para mí me hacen cuadros grandes, ¿sabes? Es más... Pero para mí están como más... O sea, los jugadores de cualquier cuadro de Argentina, si pasamos nosotros por el lado de los jugadores defensores, como pasé yo, hay otro relajo a la vuelta. Frenen un auto, sacas una foto, hay una cola bárbara por el grande porque uno se paró. O sea, eso no lo podrían hacerme dar la sensación en Argentina por el tipo de vínculo que construye la gente con los jugadores. Acá pasaba y la gente, bocina, saludo, sigo. O sea, nadie se paró a interrumpir el funcionamiento de eso. Bueno, justo el otro día lo comentaba por otra cosa, ¿no? Había tenido una reunión con amigas en un bar por acá y había un cantante de una banda muy importante de rock en una mesa. ¿El día de dónde te llevé yo el otro día? ¿Querés jugar a quien era el día que me llevó el profe? Exactamente. En la mesa, al lado... Porque iba a beber, entonces no llegó auto. Muy bien. ¿Qué es responsable? Ante todo, la responsabilidad. Y estaba el enano de la vela con amigos en una re tranqui. No hubo nadie en toda la noche, más allá de que estaban las miradas, se veía, ¿no? Estaba el enano, ¿eh? Que le fuera a sacar una foto, que le pidiera nada, que lo molestara. Llegué a mi casa y le digo, esto pasa acá nada más. Solo acá, tal cual. Solo pasa acá porque si no el tipo a los cinco minutos hubiese estado acosado en Argentina. Incluso el enano, que es uruguayo en Argentina. Por eso te digo, en Argentina a los cinco minutos el tipo hubiese estado atomizado. A ver, digamos, por ejemplo, aprovechando que no está ligado para decir que los grandes de Argentina son River y Boca. A Defensor lo podrías asimilar a un Racing, a un Independiente, a Danubio o a Liverpool, que son los cuadros que están ahí, ¿no? Si hubiera pasado eso con los jugadores de Racing era un escándalo. Claro. Paraba a todo el mundo. Totalmente, totalmente. O sea, no había forma. Yo creo que acá en Uruguay, como somos tan pocos, estamos muy familiarizados con nuestros famosos. Muy familiarizados con nuestros ídolos. Sí, puede ser, sí. Entonces eso también nos da esa cuestión de... También es un medio como que no nos animamos, ¿no? Puede haber eso también, como una suerte de timidez. No voy a molestarlo. Es cultural, ¿no? Yo creo que tiene algo que... Tenemos esa cultura de la invasión al otro, de... Al otro cuando son conocidos, quiero decir, ¿no? Como esto de... Ah, una cosa. Ahora, vos pensá también, imaginate las condiciones de otros, ¿no? Porque Defensor estamos hablando de uno de los equipos que tienen mejores condiciones de trabajo. Sin duda. Ah, con los grandes, con algunos más, Liverpool ahora, probablemente Danubio, no sé cómo están en este momento, pero las tenía. Hay otros equipos que tienen. Pero imaginate otros equipos, ¿no? Y yo, digo, cuando yo trabajé en Progreso... Estaba pensando en eso. Agarró. Hermosa anécdota, Progreso. Es que era esta anécdota esa que estaba en el libro. Pero nos agarró una semana de lluvia y vos te querías morir. Claro. Y nos consiguió, me acuerdo, un gimnasio que era una cancha de padres. Yo le dije un día a vos, loco, le dije a Pedro Grafino, le dije a vos, más vale que no vengamos más acá porque van a quedar muertos. Va a ser horrible, ¿no? Me acuerdo de las papas que estaban plantando los rusos. La cebolla. La cebolla. Algún día le vamos a contar, lo vamos a leer acá. Ah, sí. Estaría lindo eso. Ojo, no es mala. Las productores ahí, el profe lea un capítulo de su libro una vez por semana. No sé cómo le caerá a la editorial, pero para nosotros estaría bárbaro. ¿Y a la editorial qué le va a importar? Y qué sé yo, que terminás un poco spoileando el libro. Y a una vez por semana terminás leyendo el libro. El año que viene. Vas en contra de tu propia economía. Ya está, bueno. ¿Qué te iba a decir? Estamos en YouTube. Pero no nos vemos porque el televisor estaba apagado, entonces... No sabíamos. Hace un poco de calor acá adentro, ¿no? Está calor. Está calor, sí. Gracias, Manu. Está muy bien. Póngalo en 20. ¿Cuántos grados? Los grados dicen que tienen que estar en el aire, tienen que estar en 24, ¿no? No, yo poné en 23. Me parece muy bien. Me gusta. Me parece muy bien. Me parece muy bien contra el sistema, como hace el programa. Está muy bien. Me parece muy evolucionario. Está muy bien. Sí, señor. ¿Qué iba a decir usted? Ah, pero no sé por qué no lo vemos. No lo estamos viendo. No lo estamos viendo. No tenemos retorno. Estamos viendo algo azul. Lo que dice el Zócalo de YouTube. Estamos con toda esta cosa nueva de... Tenemos YouTube, tenemos Zocalista. O, ¿cómo se le dice? Zocalista, ¿está bien? Los que hacen los Zócalos o este gráfico, ¿no? La cultura de la humildad, titula el Zocalista. Está muy bien. ¿Sabés qué actual famoso empezó de Zocalista en un programa? Miguel Granados. Era Zocalista en un programa. Mirá. Tenía hace huevo de que algunos Zócalos tan ingeniosos que lo vieron y dijeron, che, no. Este debe ser bueno. Claro. Sí, claro. Porque es difícil sintetizar en algo ingenioso y gracioso todo lo que se está hablando, ¿no? No, y además tenés que estar muy atento a lo que está pasando para ir poniendo lo que están diciendo, ¿no? Y además, hoy en la televisión, bueno, esto también, a mí me chocan un poco, pero los Zócalos son muy importantes. Totalmente. Son constantes. Constantemente están metiendo el Zócalo. Pero ¿y por qué vos estás haciendo zapping y por qué te quedás o te vas de un programa? Por lo que dice el Zócalo. Muchas veces. En función de de qué están hablando. Yo creo que hoy no le gana nadie a los Zócalos más bizarros de la TV rioplatense. ¿Quién? A ver si sacás. Que vos prendes y decís, está. No, pero las placas rojas son placas rojas. Crónica. Ah, pensé que era de... Claro, los de Crónica. Está, no los tengo los Zócalos. Claro, no. Un nivel de bizarrada, pero aparte ya es a propósito. A propósito. Igual que los hashtags de los tweets que ponen de noticias, tenés una cadena de hashtags que morís de risa, vos decís, no pueden ser tan bizarras. Y son a propósito. Mirá. Es una forma de engage, o sea, de pegar ahí a tensión. Claro, encontraron la beta por ese lado. Pero eso es una forma de atraer. Bueno, es lo mismo que hacen. Camilla me metía cansado. Algunos diarios que te empiezan, te titulan. El jugador de nacional que fue campeón del mundo y ahora se va a otro país. Ah, los... Las clickbait. Claro. Que hay que bajar y empezar. O sea, se trata de un zaguero izquierdo que jugó con Recova. Sí, sí. Y al final, en medio de otra aparece un bumper de publicidad y un bumper de publicidad. Capaz que ni siquiera termina nunca la nota de hablar realmente. Termina hablando de otra cosa. Lo tremendo que le pasó al profe y Piñeirúa en la radio. Y de repente es que empezás a leer y decís, pa, lo tremendo. Cuando le vas a leer y decís... Ay, sin querer tiro el mate. Dice Ricardo Piñeirúa, que tiene un programa en Radio del Sol, el que se llama 13. Te hacen todo un contexto de cosas que vos ya sabés, que no te importa. Y después te encargan esa. Y vos decís, ¿qué fue lo tremendo? Ah, no, justo le pegó al mate. Que es totalmente distinto a como por lo menos me enseñaron a mí en la auto a hacer una nota periodística, que es empezar por lo más importante y después complementar con más información. Lo que pasa es que es... Era el famoso. Perdón. Eso habla netamente de que ya tal vez no importa tanto desde quienes escriben el contenido, sino el click. Total. ¿No? Porque el click genera, a su vez, ganancias. Sí, claro. A mayor click, mayor ganancia para los medios que están en redes sociales. La cultura del zócalo. Claro. Vos estudiaste aquello de la pirámide. Exacto. La pirámide invertida. Claro. Empezar primero con lo más grande, después lo más chico y después ir avanzando. O sea que, desde el punto de vista informativo, vos leías la primera, el primer párrafo y tenías la nota. Ya tenías la nota. Claro. Era, a ver si me acuerdo a memoria. ¿Qué, quién? Esa era otra cosa. Eran... Pero tenías también ahí... Las 5 W en inglés. ¿Qué, quién, cómo, cuándo? ¿Cómo, cuándo, dónde y por qué? ¿Dónde y por qué? Y el o qué. El o-k. Sí. ¿Te acuerdas del o-k? ¿El o-k no lo estudiaban? No, eso no. Cello killer. Cello killer. YouTube es la norma de Nico. Porque Nico pega una afeitada. Ya en este cocoliche de charla te diste cuenta que... Sí, porque estamos por YouTube. La cara de bebote. Bueno, muy bien. Lo estamos cosificando. Un poquito. Ustedes no saben por qué es el o-k. No. ¿El o-k qué es? El o-k era precisamente un concepto de información. Cero k, cero muerte, cero killer. Ah, mirá. No, eso no lo tenían. En la guerra de Estados Unidos, en la guerra de... De sucesión. De sucesión. Como les cortaban los cosos de los cables, de los telégrafos, lo primero que hacían era mandar la información de... ¿Cuántas muertes? ¿Cuántas muertes tenían? Siete k, ocho k, cero k. Y el o-k era bien. Claro. Mira. No murió nadie, ¿no? Este... Esa es como era, como decir, el máximo... El YouTube y la no barbada. Bueno, muy bien. Para eso están los genios, dice... Te ahorré clic en Twitter. No sé por qué. Porque ahora hay una suerte de persona que ocupa un rol importante en la sociedad y es el que te comenta esa noticia. Ah. Que te pone, por ejemplo, se dice, bueno, lo increíble que le pasó al profe Peñadiru a esto que decía Vicky, ¿no? En el programa. Y hay uno que comenta que te pone... Se le cayó el mate. Claro. Chao. No entres. Amo a ese personaje. Es fundamental en nuestra sociedad. Y es como cuando se puso de moda el verificado, ¿no? El que te decía, está, no entres a esta noticia porque es un fake. O sea, es mentira. Bueno, también. También eso... El verificado era. Tengo entendido que para mí cumplen una función importante en los años electorales, que es cuando se juntan... Por supuesto. Para, sobre todo, denunciar que es fake y que no. Están, creo yo, o por lo menos escuché eso, volviendo a reunir una serie de periodistas para hacer nuevamente el verificado. Sí, sí. Sobre todo ahora que se viene la campaña electoral. Sí, que me parece que está bueno lo que pasa. La diaria sacó ahora una... 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 ¿Cómo se llama? New Letter, ¿es? Sí, New Letter. Ah, bien, ¿no? Viste que yo tengo un lio barro con el tema del... No, pero la pronuncia está deprecida. Y este... Que es de noticias, de verificación de noticias. Pura y exclusivamente eso. Te presentan una noticia y te dice, es falsa. Otra, es verdad. Y entonces, este... Con una forma de... Está bueno eso también. Está bueno. Está bueno y tiene tremendo laburo atrás. Uf, tremendo. Sí. Sobre todo ahora, en la época de la inteligencia, artificial, que es tan fácil falsificar hasta videos, voces. A propósito de eso, después le voy a pasar una nota que leí hoy sobre la inteligencia artificial de un científico argentino que sostiene que la inteligencia artificial está cambiando la forma mismo de lo humano. Cómo la inteligencia artificial es un impacto, dice él, de argumenta. Y es una entrevista que le hacen que está buena, blanco de apellido, el científico. Y explica ahí un poco de cómo el impacto puede ser más radical incluso que el de la revolución industrial. Bueno, pero ahora en estos días hubo un ejemplo que en realidad no es una nota escrita en sí, pero en esta novela ahora, ¿no?, de la futura reina consorte de Inglaterra, el hecho de que verificaran la foto que la corona publica de ella con su familia y que las principales agencias del mundo, como EFE, Reuters, France Press, hayan dicho que esa, o sea, hayan verificado y dicho que esta foto es falsa, termina siendo la corona decir sí en realidad, bueno, mintiendo, pero diciendo sí en realidad, la princesa estaba jugando con el Photoshop, no sé qué, no sé cuánto, ping. Pero si no, hubiese pasado. Entonces hoy hay también como la cultura, como le gusta a Ize, de verificar de, básicamente, están dando gato por libra. Dice, el gran analista de clics es Darwin. Dice, todos lo sabemos. Tavo del Uber dice, lo que pasa es que en Uruguay es que a esas personas se las puede cruzar en el súper, en la feria, en el shopping, en países de mayor escala es muchísimo más difícil. Por ejemplo, yo tuve la fortuna de llegar al profe en el Uber. Estamos saliendo por YouTube, dice Tavo del Uber. Sí, estamos saliendo por YouTube. Viste, para mí es eso, sí, porque de hecho me quedé pensando en esto de la humildad del uruguayo y me puse a pensar, ¿qué pasa si un uruguayo está en Argentina y se cruza con, qué sé yo, un famoso argentino que sea de fútbol, con él? ¿Qué hace? ¿Lo saluda o no lo saluda? Depende cómo, de las circunstancias. Yo creo que al argentino, por la distancia, te impulsa más a saludarlo que al uruguayo que tiene que ver con eso. Porque estás en la Argentina, capaz. Porque es más distante. Porque acá salís y, qué sé yo, no sé, a Fernando Cabrera te lo cruzás, yo me lo he cruzado con una bolsa de nylon haciendo mandado. A Fernando Cabrera. Sí, sí. Y se lo ha cruzado cualquiera y a cualquier famoso uruguayo. Pero al argentino es como que, che, te encontraste uno en 40 millones que es un tipo famoso. Entonces ahí me parece que... Sí, y me parece que está convalidado también el argentino. Y está convalidado, sí. También. El poder invadir, meterte, hasta mal, ¿no? Sí. Con esa figura pública, es como la impunidad de la de Estados Públicos, puedo hacer lo que quiero, entonces... Sí, sí, sí. Te abre las puertas a... Dice este otro, yo voy a entrar a Ken Urives en la puerta del aeropuerto de Carrasco, como uno más de los que estábamos ahí. Nadie se acercó a romperlo, y lo cocó, dice. Ah, bueno, entonces... Admito que estuve tentado, el profe de Saucía. La verdad es que él estuvo acá cuando hizo... Una producción hacia la ciudad vieja, ¿no? En la ciudadela. O sea, nunca salió, me parece. Por eso nunca la vimos. No, no, porque nunca salió. ¿Te acordás que estaban todos desnudos en la...? ¿Te acordás? Al lado de Artiga, profesor. No, lo habían tapado, Artiga. Sí, bueno, pero... Estaba tapado. Estaba tapado, pero... Estaban tapadas las palmeras. Y sacaron todas las palmeras. Sí. Las corrí un gasto de brujo. Estábamos haciendo el programa, mirábamos por la ventana, y de repente había robots atacando. Atacando monstruos. Teníamos la radio... Estaba la radio, estaba en... En el Radisson. En el Radisson, ¿no? Este... Hay alguien que dice que... Me dice que revise el teléfono. Ahora después lo reviso, pero... Porque alguien me mandó imágenes, ¿no? No podemos ver imágenes acá. Dice alguien, en Brasil fundaron un club de homenaje a Sebastián Abreu. Le pusieron a Sebastián Abreu, de hecho. ¿Al club? ¿Al club? Sí. Sí. En diciembre estuve sentado en un bar al lado del gran... Este... Wingrad. No sé quién es. Jacobo Wingrad. Jacobo Inograd. Ah, profesor. Pero profesor. Chisito. ¿Quién? Más conocido como Chisito. Ah, mirá. A quien le... Silvia Zuller le puso Chisito, ¿en serio? Sí, sí. Pero aparte, Jacobo está metido en él. ¿Cómo era Samantha y...? ¿Cómo era Samantha y la otra del...? Samantha y Natalia y el jarrón. Claro, y el jarrón. Ahí nace Jacobo Mediático. Ahí nace Jacobo. Jacobo es un... Un día voy a hacer una columna de Jacobo, porque es apasionante realmente. Él le alquilaba autos de alta gama a los famosos que iban a Argentina. Y así comenzó a amasar su fortuna, que explotó cuando hizo saltar la banca de un par de casinos. Pero todo eso deriva en que termina en un juicio contra Silvia Zuller, con Silvia Zuller creo que era el juicio, y es público el juicio. Entonces lo están filmando y la jueza le pregunta nombre, Jacobo Winogran, no sé cuánto, dice, apodo, y Silvia Zuller me dice Chisito. Y la jueza le dice, por favor, esto es una corte, le dice. Bueno, un par de mensajes más. Pero a mí me dicen Chisito. Es buenísimo que él lo haya subido con esa actualidad. Ah, es espectacular. Dice, la película de Rivers no salió por problemas de derechos, están esperando que pase un tiempo, dice, para resolverlo. Alguien dice que se gastaron 100 millones de dólares y no hicieron nada. Otro dice, yo me crucé en Buenos Aires con Nico Cabré, contra todos los que dicen que es mala onda, accedió a sacarse una foto conmigo. La verdad que tiene fama de mala onda. Hay alguien que dice que yo me crucé con el profe en Punta Carreta andando en bicicleta y me até las manos para no saludar. Profesor. Eso te iba a preguntar, ¿qué actitud tomás vos ante esas circunstancias? No, me saludo a la gente. Claro. Por favor. Tranquilamente. Un agradecimiento. Claro. Otro que dice que vino a ver Locos por el Fútbol, el último programa, nos vio salir a nosotros. Ah, y se sacó una foto contigo. No, no, dice que no se animó a saludarnos. Ah. Hubo otro que se sacó una foto con nosotros. Claro, me acuerdo que salimos y había uno que se sacó una foto. Hasta Maradona le decía que acá podía caminar medio tranqui, dice Fernando. Bueno, el emblema de todo eso es que el tipo que menos vida pública tiene en Argentina venía a Uruguay a ver Murga, que es el indio. El indio no puede asomarse en Argentina. De hecho, se fue a ir a Nueva York un poco también porque la cabecita no lo ayuda mucho. Y viste que hay una milística. Y venía el albatros a ver Murga. Ah, el albatros. Al albatros. No la tenía esa. Claro. Al tablado que peor se escuchaba, venía él a ver Murga. Y aparte, seguramente, lo menos que vas a pensar es que es el indio, es alguien parecido. Exacto. Porque, ¿qué carajo vas a decir el indio está en el albatros mirando a Murga? O sea, imposible. Dice, ahí agárras el vaso de vino, lo dejas a un costado. No, esa es la típica que dice, vos, mirá, mirá, es igual al indio, vos. Es igual, me da un reparecido al indio. Y está. Es más, pasás y le decís, ¿qué te hace ese? Sácate esa letra. Venía a aprender. Venía a aprender Murga. Y bueno, inmediatamente después de eso, saca un disco que se llama Momosampler, que tiene un montón de Murga. Murga argentina y Murga uruguaya también. Bueno, muy bien. Quedan una pila de mensajes que no los puedo leer. No me da, este dice el último, Leo. Vivo en las tocas hace ocho años que me cruzo con Rosenkopf. Leí varios de sus libros. Me muero de ganas y de vergüenza decirle que lo aprecio mucho y que me ha acompañado pila en momentos de mi vida. Me sale solo un tímido, hola maestro. Yo creo que si le dice eso que nos manda en el mensaje, no se puede en ningún momento incomodar. No, por supuesto. Al contrario, capaz que se va contento. Sí señor. Bueno, muy bien. Hacemos una pausa porque tenemos noticias, tenemos pelotas en el tiempo y tenemos nota con el técnico de Peñarol con Diego Aguirre. Así que tenemos mucho para conversar en este 13 a 0 del día de hoy. Ya volvemos. Ay, 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 ay.